Desde el origen de la vida, los seres de este planeta hemos tenido una función específica para mantener el equilibrio. Nacer, crecer, reproducir y morir no son las únicas fases del ciclo de vida. También debemos camellar. Camellar de todas las formas y maneras posibles. Bienvenidos a Camellando con Animales. Trabajos extraños. Camellando con Animales. Oh, oh. Oh, oh. Mi gran vocación ha sido desde niño. Me gustaba mucho ayudar a la comunidad. Y pienso que ayudando a los demás podemos tener grandes beneficios en la vida. Mi hijo Andrés Giraldo quiso, desde muy pequeño, se entregó a la defensa civil. Luego, en una celebración que hubo en la escuela, que los llevaron a que habían vacaciones recreativas acá en Pereira. Y entonces les preguntaban qué querían ser ellos ese día. Y él ese día quiso ser bombero. Desde allí estuve en varias entidades de socorro. Y luego ya entré al cuerpo bomberoso oficial de Pereira a laborar. Y hasta el momento es mi gran pasión estar en esa entidad. Entrar a bomberos en Pereira. Empecé voluntariamente. Como les digo, ser voluntario tiene algo muy importante en la vida que a futuro se pueden beneficiar de muchas cosas. Y entre ellas, cuando usted o uno o cualquier persona empiece voluntariamente con algo, a futuro se recarga en una labor luego profesional. Y eso es lo que sucedió en mí. En esta entidad, PADES, que nosotros llegamos a apoyar a las personas en algún tipo de calamidad o emergencia, la gente siempre es muy agradecida. Especialmente también cuando hemos actuado también en diferentes tipos de desastres. O especialmente cuando viene a la vida un nuevo ser o un bebé. Hemos estado también atendiendo partos de bebés. Las emergencias actuales no permiten asociar a los bomberos solo con incendios. Hoy, en todo el mundo, son considerados como un servicio de emergencia general que responde a una amplia gama de siniestros originados por la naturaleza o por la acción u omisión del hombre. Para enfrentar estas emergencias, bomberos requieren no solo de equipos modernos, sino también de capacitación técnica actualizada, como corresponde a verdaderos profesionales. Esto incluye una organización que garantice una oportuna y eficiente respuesta, todos los días y en cualquier momento. Los rescatistas no trabajan solos. Los perros de rescate, también llamados perros binomio, son parte fundamental de las tareas de búsqueda de sobrevivientes en cualquier tipo de desastre. Son llamados perros binomio debido a la estrecha relación de confianza y empatía que existe entre los perros y los humanos. Desde niño siempre me enfoqué en querer mucho los animales, más bien en los pastores alemán, en la edad por ahí de 9 a 10 años. Yo cogía los perros de la calle, es en la ciudad de Barranquilla, en el barrio La Ceiba, donde en mi casa, afortunadamente, un patio bastante amplio, y yo los cogía y los metía allá con, a ver, porque entra en la pasión de me gustan los pastores alemán. Y cada uno los amarraba y posteriormente les daba la comida. Les sacaba del sancocho de mi madre y posteriormente para darles a cada uno de ellos. Y así sucesivamente me fui inclinando mucho en los perros, pero más bien en el pastor alemán. Cuando llegaba y miraba que le faltaba como que el sancocho, me miraba a mí y me decía, mira, ¿quién sacó eso? No, mami, vea, yo tengo unos perritos acá donde le estoy dando. Y me correteaba a mi madre a darme una pela, porque yo estaba haciendo mal, porque la comida era para mis hermanos y no era para los perros. Y cada perro los cogía y los sacaba otra vez ella, y quedaban los perros por ahí en la calle, afortunadamente, sin dueños, sin nadie. Y yo me ponía a llorar. Entonces, porque me colocaba a llorar, me daba una tremenda pela. Bueno, sí, ya yo comienzo mi etapa ya de terminar mis estudios, mi primaria y posteriormente mi secundaria. Me vinculo a la Policía Nacional en la ciudad de Manizales, en el cual terminé el curso de agente y posteriormente patrullero, donde había un coronel donde me dijo, ¿te gustaría hacer guía canino? Yo, mejor dicho, le dije, sí, claro, coronel, me fascinan los perros. Todo se fue como encarrilando las cosas, porque las cosas que van a venir es para uno. Posteriormente me dijo, ti, te quedé en la escuela de carabinero a hacer curso acá y con mucho gusto ya eres un profesional. Me dijo, listo. Yo terminé como agente profesional y posteriormente voy a hacer el curso de guía canino un año. En diferentes especialidades, tanto en narcóticos como explosivos. Bueno, ya después que yo trabajé en diferentes puestos de la Policía Nacional, en el aeropuerto Ernesto Cortizo Barranquilla, donde hice buenos operativos, fui condecorado por el mejor agente de la policía, por hacer tantos positivos, me dieron una medalla. Esa medalla por varios servicios y positivo, lo que llamábamos anteriormente, eran positivos lo que hacía uno. Y fue condecorado en diferentes ocasiones por esa cautación de droga con los perros. Fue el primer perro que yo me llevé, que es el dandy, perro muy bueno, negro, labrador, donde inicié con esas labores allá y cauteando bastantes sustancias narcóticas. Realmente el proyecto de la unidad canina empezó en el Cuerpo Bomberos Oficial de Pereira de forma empírica, por la necesidad que teníamos y en la zona de alto riesgo donde estamos actualmente, vemos la necesidad de tener una unidad canina que actúe rápidamente en caso de desastre. Por ello empecé a investigar el trabajo con varias entidades a nivel internacional, luego nacional, y me di cuenta que era una necesidad latente la que teníamos en este momento, ya que regionalmente, especialmente en el departamento, no teníamos una unidad canina. Y lo más importante, adoptar un canino para empezar esta labor, donde también fue empírica, él trabajó con él y luego tuvimos una gran suerte de trabajar con él. Era un labrador que lastimosamente ya falleció, ya no está con nosotros, estuvo hasta el año pasado, el mes de abril, estuvo 16 años aproximadamente con nosotros. Nos colaboró en varias actividades de búsqueda, especialmente el alpoliducto en Dos Quebradas y también en otros tipos de deslizamientos de tierra. Gracias a ello tenemos también otros perros y entre ellos tenemos un perro que, en honor a él, le pusimos también el nombre de Max. Adiós, adiós, adiós. El día a día con nuestra unidad canina empieza con un cronograma diario que nosotros tenemos. Desde las 8 de la mañana recibimos el turno a través de otro guía que ha estado las 24 horas pasadas con los caninos y al recibirlo nosotros revisamos todo el estado anímico de los perros, en qué estado están, la hidratación, si han comido, qué novedades hay, si han salido en el día, no han salido y prácticamente estamos pendientes de las 24 horas cada turno, cada guía con los caninos. En este momento tenemos a Max, que es un Golden Retriever, es un perro hermosísimo, lo pueden ver. Tenemos a Chloe, que es una labradora de color negra, también viene desde el principio, el proyecto es de cero. Y tenemos a Megan, que es una pastor belga malinois, que fue donada por bomberos armenia. Es una perra de mucho temperamento, eso sí, pero es una perra entregada 100% del trabajo, porque eso es lo que caracteriza esta raza. Hubo la oportunidad de vincularme acá a la fiscalía, pasé mis papeles y quedé en esa especialidad, ya que la fiscalía en ese entonces había como dos guías caninos en la ciudad de Bogotá y llegué acá a la ciudad de Pereira, donde se crea la necesidad, donde el técnico explosivo decía yo necesito un guía canino para que me haga el acompañamiento para la revisión de artefactos explosivos y eso. En ese entonces estaba la situación bastante dura con el orden público. Cuando yo ingresé comenzamos a hacer muchos operativos, muchas sustancias de explosivos, narcóticos. Yo enseguida dije, no, voy a entrenar un perro para ubicación de cuerpos en estado de descomposición. Ahí se me metió la idea de hacerlo porque se crea la necesidad donde los antropólogos utilizan unos elementos llamados sondas y barrenos, donde meten la sonda para hacer la verificación si hay cuerpo o no hay cuerpo. Entonces yo dije, no, porque es bastante que un antropólogo se pueda enfermar utilizando la varilla y oliendo la varilla, mientras que el perro en 10, 15 minutos ya haya localizado el cuerpo o el elemento que nosotros vamos a buscar. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos, escondemos monstruarios de narcóticos explosivos y primero enviamos el perro de narcótico para que el perro vaya y ubique. Es lógico, yo no le escondo ni el perro, sino buscamos otra tercera persona que no haga el favor o un servidor que él mismo le esconda y el perro, sin saber el guía canino ni el perro, como se puede observar, el perro haya el lugar. La duración de un perro de narcótico puede durar un mes, de explosivo dos meses y de ubicación de cuerpo tres meses. Esa es la labor que se hace. Tito, cuénteme, ¿qué entonces hicimos acá? Explícame el ejercicio. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros recibimos la noticia criminal, en la cual una denuncia, donde se procede a revisar en un punto que posiblemente haya un cuerpo de una persona enterrada en un sitio. Nosotros vamos al sitio, hacemos la verificación en el punto con el perro de ubicación de personas, esta descomposición y miramos que en ese sitio, ¿qué podemos encontrar? El perro me da una señal pasiva de sentado manifestándome que en ese punto o en ese, ahí hay algo enterrado en un cuerpo. Los perros de rescate se someten a un entrenamiento desde que son cachorros para cumplir su misión, salvar vidas durante un desastre. La principal herramienta de estos héroes caninos es, indudablemente, su gran olfato. Los perros de rescate son entrenados para identificar olores muy específicos entre los escombros o situaciones en las que una persona se encuentre atrapada. El entrenamiento con la unidad canina la efectuamos especialmente entre cada 8 o 15 días salimos a diferentes sitios de la ciudad de Pereira donde haya diferente clase de escombros. Con ello, lo que impulsamos nosotros es a trabajar el perro siempre durante dificultades diferentes, escenarios diferentes y siempre a través del juego. Ellas son Cloyd y Megan, expertas rescatistas que nos mostrarán en un ejercicio de entrenamiento cómo se encargan de buscar, encontrar, marcar y rescatar a una persona atrapada por un derrumbe. ¡Bueno, somos el grupo de rescate! ¡Vengan allí! Estoy con John Javier Castrillón, que es uno de los guías que entrena a los perros de búsqueda y localización. Javier, bueno, cuénteme, entonces, ¿qué hicimos acá con los caninos? Bueno, lo que se hizo aquí fue un proceso de búsqueda y localización. Como ustedes pudieron ver, entramos con Chloe, que es la labradora. Entramos con ella e hicimos una parte de búsqueda. Ella empezó, hizo una búsqueda general, encontró en la parte de allá, encontró la víctima que estaba, pues, debajo de la superficie. Es un perro que al llegar, pues, empieza a poloteo, empieza a sentir el aroma en el aire y empieza a buscar, empieza a irse desplazando y hasta que llega el punto donde él encuentra. Cuando él encuentra, él marca. ¿Cómo es el sistema de marcación? El sistema de marcación es mediante el ladrido. Ellos ladran y nosotros ya procedemos a decirle al resto del equipo que aquí hay una posible víctima para que ya ellos vengan con el equipo y dictaminen que, en realidad, ahí está y cómo son las condiciones en que se encuentran. En el caso de Megan, ustedes pudieron ver que el ejercicio que ella hizo, aunque es el mismo, es un poco diferente con el manejo que ella lo hace. Ella empieza, ustedes pudieron ver que cuando encontró acá, o sea, ella pasó por un lado, emitió un sonido como un chillido, pero no más. Y siguió y siguió, ella entra a descartar y a descartar y ella es un poquito más demorada en ese sentido porque ella viene y ella quiere buscar por toda parte, a cerciorarse si hay algo más. Es como la técnica que ella utiliza. Miren que ya regresó y marcó. Entonces, de pronto esa es la parte que algunos lo hacen de una u otra manera, pero todo eso va enfocado a lo mismo. Busca y localización de personas. Podrían ver que el juguete que ella utilizó es totalmente diferente al que tenía Chloe. Chloe tenía una pelota, ella tenía un con, son juguetes diferentes y ellos los han escondido. ¿Cómo hacen ustedes para que los perros se empiecen a entrenar para hacer esa labor? Esa labor se empieza con los perros desde muy pequeños, desde muy jóvenes, mediante el juego. No es de pronto como las personas, la mayor parte de la gente cree que a los perros hay que castigarlos, hay que pegarles. No, se utiliza el jugando. Como ustedes pudieron ver, una vez que se terminó el ejercicio, retiramos los caninos y afuera los premiamos. ¿Cuál es su premio? El juguete. Ahora, muy importante para que todos sepan, el juguete no es el que yo, como amo, como propietario, como guía, escoja. Es el juguete que él quiera. En el caso de Chloe, nosotros probamos con más de una docena de juguetes. Cada que íbamos a un ejercicio, él jugaba con él, pero cuando llegábamos al próximo, ya no le encontraba gracia a ese. Hasta que por fin encontramos un juguete que a ella le gustó. Y como pudieron ver, se desespera por ese juguete. Ese es el premio. Javier, ¿y qué tipo de camellos extraños hacen los perros? Por ejemplo, como este. Bueno, en realidad, los perros pueden ser entrenados para cantidades de camellos, de oficios, como se dice. Conocemos perros que son especialistas, ya acabamos de ver estos, en búsqueda de localización de personas. Encontramos que manejan lo de búsqueda de restos óseos, búsqueda de dinero, búsqueda de narcóticos. Hay perros que manejan la parte de ayuda a personas con discapacidades, como los que llevan los invidentes, como algunos que les ayudan a las personas que van en sillas de rueda. Y así por el estilo, hay cantidad de cosas. Usted a un perro lo puede entrenar para cuidar niños, para muchas cosas. Simplemente es de la clase de entrenamiento que le den al canino. Ok, Javier, le agradezco mucho por contarnos y mostrarnos la experiencia de los perros, de búsqueda y localización. Le agradecemos mucho al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Pereira por este espacio. Y bueno, hay que seguir camellando, ¿cierto? Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes y para todo el mundo. Tengamos en cuenta que los caninos son nuestros amigos. Querámoslos y apoyemos estas causas. Gracias. Camellando con animales. La verdad, llegó un médico a mi casa, me tocó la puerta, me dijo, ¿usted es Héctor García? Sí, señor. ¿En qué le puedo servir? Me dice, mira, estoy regalando un perro, un perro de labrador, raza labrador, si te interesa para que le entrenes. Yo le dije, sí, yo estoy necesitando un perro. Cuando yo veo ese perro que tiene todas las cualidades, tiene esa forma, yo dije, este va a ser el perro. Este va a ser el perro que voy a entrenar yo para ubicación de cuerpos en estado de descomposición. Y ya vi cuando el perro, ya el perro me estaba enfocando, hacía toda la búsqueda. Yo dije, esto está bueno. Cuando ya iba terminando, gracias a Dios, me eché casi seis meses en el entrenamiento. Le dije al director, doctor, ya el perro, ya lo estoy terminando, me dijo, no termine y después hablamos. Y la verdad, no sabía ni cómo hacer. Si échale madera, échale aluminio, con qué fin, para que el perro no se distraiga, porque si no, que el perro que va a ubicar la tierra. Comencé yo entonces a utilizar mi diocito, yo soñaba todos los días, dame una, no sé, una iluminación, me dio mi diocito, aplícalo así, como lo está diciendo. Y comencé yo a entrenar como Dios me lo mandó, porque para mí eso es un don, eso es un don. Y la verdad que comencé yo con el perro, ya la última fase lo coroné. Cuando ese perro ubicó lo que yo quería, yo dije, coroné esta especialidad. Ya el hombre comenzó ya a llamar los altos directivos de la ciudad de Bogotá. En ese entonces estaba el doctor Mario Guarán, el fiscal, y llegaron casi como 15 personas a ver el perro, porque ellos estaban también intrigados, porque le manifestó que había un perro acá que había entrenado el servidor Héctor García. Llegaron a la ciudad de Pereira, hicimos un ensayo, yo dije, esto está como bueno. Llegó mucha prensa, llegamos a un sitio, recuerdo que al frente de la 40 había un espacio, hoy en día queda el hospital. Ahí hicimos el ensayo, escondieron los restos y mandaron al perro, yo envié al perro. Lógico, el perro se da la búsqueda, normalmente hace la búsqueda, llegó al sitio, comenzó a ladrar y marcaba una orinadita. Hasta la fecha, la verdad, sí he ubicado muchos cuerpos, más o menos, calculo por ahí 140, estoy aproximadamente hasta 2018. Mi trabajo hasta en este momento con el Estado, llevo 22 años trabajando en mi oficio como guía canino, más bien en mi parte como guía canino. Es la que yo más, mi función, la más fuerte es esa, mi función como guía canino. Mi mayor logro que yo ha hecho en esa búsqueda en diferentes partes de la ciudad es con Tommy, con Tommy, que fue el que el perro me dio más hallazgo en ubicar puertos. Fue aquí en los lados de aquí de Rizaralda, Pueblo Rico, en Popayán, en otras ciudades, en Valledupar, son las que más logro yo haber tenido. Pero más bien acá en Rizaralda, donde he ubicado más cuerpos con posiciones. Con mis perros de explosivos sí he obtenido buenos logros. Por ejemplo, mi perro Bruno fue el que más ubicó sustancias explosivas en el eje cafetero, más en Pereira. Donde en ese entonces, en el 2008, teníamos una noticia donde en el barrio nacedero de la ciudad de Pereira iban a cometer un atentado. Llegamos a la casa con orden judicial, subimos al segundo piso en un sifón de uno de los cuartos de los baños. Perdón, perdón. El perro dio el sentado, manifestándome que ahí siente unos olores de sustancias explosivas. Se inicia abriendo el técnico explosivo con todas las medidas de seguridad. Levanta, revienta un poquito y efectivamente había unos cables dentro ahí y unos costales de arena dentro de ese espacio. Y llegamos directamente nosotros y yo le informé a ellos que vea si se encontró elemento explosivo, automáticamente evacuaron el aeropuerto. Todo se evacuó y efectivamente se hicieron el trabajo, el técnico explosivo y encontró aproximadamente más de 200 kilos de explosivos de diferentes sustancias. Lo que yo hago me gusta y cada día más como que le gusta más este trabajo. Como dice, tengo la camiseta puesta y ellos saben que mi labor que yo hago diariamente lo hago es por beneficio a la comunidad y a mi país. Camellando con animales. Camellando con animales. ó Ó ó ó Ó ó ó ó